Regional, nacional e internacional, lo encuentras en un solo lugar. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. Comienza el debate con un completo equipo de profesionales. A esta hora, en la sala de conferencia de prensas del Germán Becker, se presenta oficialmente al nuevo director técnico de deportes, Temuco Juan José Rivera, para la temporada 2023. Miércoles del Deporte Paralímpico, y nuestro especialista David Padilla analiza el resumen deportivo en lo regional y nacional, además de los desafíos para el próximo año. Sigue el periodo de transferencias en el fútbol chileno y los equipos continúan armándose de cara a lo que será los torneos de Primera División y también para el torneo de ascenso. A esta hora, el equipo de Guillermo Maripán, el Mónaco, que es titular, visita a la USER en una nueva fecha de la Liga 1 de Francia, mientras que en la Premier League, a las 17 horas, se mide el lead contra el Manchester City. Básquetbol, fútbol femenino, tenis y mucho más en una nueva edición de UFRO Deportes. UFRO Deportes, por UFRO Radio y UFRO Visión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Somos UFRO Deportes, 14.06. Ya estamos en vivo y en directo para esta jornada de día miércoles 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Don Carlos Hernández, ¿cómo le va? Buenas tardes. Pensé que iba a decir, no tan inocentes. Si usted menciona el Día de los Inocentes, no puedo decir nada más que usted que es el reflejo de la inocencia todavía, ¿o no? Sí, siempre. Y Radio Inocencia. Es más, le pregunto cuando yo llego acá, ¿sabe algo con respecto a la despedida por Chile que anunció Fernando González y que anuncian visita en Temuco el 22 de diciembre? Perdón, 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 perdón. 22 de abril del próximo año y que estaría, sería una de las 11 ciudades en las cuales estaría Fernando González despidiéndose ya oficialmente de su ilustrísima carrera. Tengo entendido que se va a radicar en Estados Unidos junto con su familia, con su señora, con Luciana Aymar y allá va a estar el gran tenista chileno. Bueno, espero que no sea noticia del Día de los Inocentes, Carlos Hernández. Lo que yo he aprendido es que cuando... Primero trato hoy día... ¿Es hasta las 12 o no más? Ya. De partida. Pero comenzó ayer a la... O sea, hoy día a las 12. De 12 a 12. De 12 a 12, claro. Trato de no ver muchas noticias virtuales porque algunos abusan. De hecho, Mundo Deportivo, puede ser, en España, había dicho que Mbappé llegaba al Barcelona. Difícil. No sé, el Barcelona no tiene... No hay caja. No hay caja en este momento. No hay caja. Y voy a ver al final de la noticia acá. ¿Pero sabes dónde hay caja en estos momentos? En Deportes Temuco. Porque a esta hora ya están presentando al director técnico de la institución. Allí vemos todo el movimiento y ya tenemos la cámara. Parece que todavía no comienza, pero sin embargo, ya lo tenemos por allá a nuestro... De blanco. Enviado especial, ¿no? De blanco. En la práctica... Perdón, perdón. En la conferencia de prensa donde se va a presentar a Juan José Rivera, pero parece que tenemos unos minutos todavía para poder conversar allá. Francisco Hermosilla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Hola, ¿cómo te va Fabián, Carlos? Buenas tardes. Estamos acá en la zona de conferencia de prensa porque precisamente se va a realizar el momento de la presentación de Juan José Rivera y su cuerpo técnico como nuevo cuerpo técnico de Deportes Temuco para lo que es la temporada 2023. De hecho, va a comenzar en estos momentos la conferencia y la presentación. Una vez más, agradecer por la presencia de cada uno de ustedes. Escuchemos entonces, ahí está la presentación. Esta actividad del Club Deportes Temuco. Hoy nos convoca el hecho de presentar a nuestro cuerpo técnico en forma oficial temporada 2022-2023. Ustedes ya saben que está trabajando el cuerpo técnico que lidera Don J. J. Rivera, así que a quien tengo el honor de conocer desde muchos años, cuando él debutaba como infantil en un campeonato nacional ahí en la ciudad de Freire. Así que, años. Pero bueno, ese no es el tema. Y también, antes de comenzar la conferencia de prensa, nos acompaña el profesor Fernando Solís, que es el ayudante técnico, Don Roberto Rojas, quien ha estado trabajando también junto con la directiva del Club Deportes Temuco y quien formalmente va a asumir la gerencia deportiva del Club Deportes Temuco. Él es, formalmente, el nuevo gerente deportivo de nuestra institución. Está nuestro director técnico, Don Juan J. Rivera, y el profesor Abraham, quien va a ser el encargado de sacarle trote también en el aspecto físico de los muchachos. Dicho que yo, voy a dejar a Roberto Rojas para que, en su condición de gerente deportivo, le dirija una breve palabra. Permiso. Hola, buenas tardes. Bueno, para mí es un tremendo placer estar en esta institución, nuevamente de gerente deportivo. Ya había estado en una pasada anterior en otro club acá. Y la verdad que nos llena de orgullo, como primer trabajo, tener que presentar al cuerpo técnico. Tenemos muchas expectativas con ellos. Tenemos muchas ilusiones. Y la verdad que se ha trabajado muy duro. Venimos trabajando desde alrededor de septiembre del año pasado. Y ahora necesitamos que nos apoyen, que es el turno de la gente que también vaya al estadio, que se abonen. Y que esta es una cuestión que es mancomunada. Ojalá que la gente de prensa cumpla su rol, los jugadores cumplan su rol, periodistas, dirigentes. Y va a ser la única forma que podamos llegar a un objetivo final, a un logro, en la medida que no nos estemos cruzando en los roles, sino que estemos todos alineados. Así que feliz de estar en esta institución. Ha crecido mucho. Tuve la oportunidad de estar aquí el 2002 como jugador. Y a la fecha es demasiado lo que ha crecido. Así que muy satisfecho. Y esperamos que sigamos hacia arriba. Junto con ustedes también. Porque el club es con ustedes, con la gente. Y ahora con nuestro nuevo cuerpo técnico, esperamos también tener el tremendo desafío de salir campeones. Así que aquí lo tengo con Coto. O César, tú le... Coto. Saludarlos a todos. Y a disposición de las preguntas que necesiten. Y atento a cualquier solicitud. Y lógicamente muy contento de estar acá, en la dirección técnica de Porta Temuco, del equipo del cual soy hincha. La mayoría ya lo sabe, soy nacido acá. Y esperamos estar a la altura de las expectativas que hay. Lógicamente, con los pies en la tierra y con mucho trabajo por delante. Bien, muchachos. Vamos a comenzar. Voy a comenzar por este sector. No porque antigüedad contento ya grave, pero vamos a saludar a don René Melo. Premio de la trayectoria deportiva del círculo periodista de partidos de la temporada. Así que también los aprovechamos de saludar y felicitar. René, puede hacerle un bien o la consulta. Muchísimas gracias por el saludo. Orvilloso serse poquiense también y recibir un premio nacional de periodismo es algo que no ocurre todos los días. Pabra Cotorribero. Lo conozco desde afuera. Vi muchos años fuera de Chile. Sé que fue bueno para la pelota. No lo vi nunca jugar. ¿El esquema de juego que trae para los jugadores? Porque uno ya comienza a soñar. Uno hace su equipito, empieza a armarlo y empieza a soñar. Pues veo un equipo, si lo miramos individualmente, jugadores buenos para la pelota y eso es importante en el fútbol. ¿Cuándo es bueno para la pelota? Va a jugar en cualquier cancha del mundo. ¿Tu esquema? ¿3-5-2-4-4-4-2? ¿De acuerdo a la materia prima que tenga? ¿O ese es un esquema que lo tiene? ¿O plan A o plan B? Bueno, primero felicitarlo por su premio. Felicitarlo. Y después, con respecto a la pregunta, no es tan fácil responderla porque si independiente de nosotros nos vamos adaptando generalmente a la materia prima que tengamos, los jugadores que tengamos en su momento dado en el campeonato, durante el torneo, pasan un montón de vicisitudes como suspensiones, jugadores lesionados y un montón de factores que van influyendo, pero no tenemos un sistema, o sea, tenemos un sistema base pero que lo vamos rotando. Hemos jugado 3-5-2, hemos jugado 3-4-3, hemos jugado 4-4-2, hemos jugado 4-3-3 y lo más cercano es lo que hicimos en este periodo en la Uitaliana donde ocupamos todos los sistemas de los cuales estoy hablando. Después, más que el sistema, yo creo que es la forma de jugar. Queremos un equipo vertiginoso, un equipo que presione, un equipo agresivo, un equipo que intente siempre llevar el partido lo que quiere uno, no lo que quiere el rival. Entregarle herramientas a los jugadores es lo más importante. Para eso, repito, como lo dije inicialmente en la presentación, va a requerir de mucho trabajo. No es levantar la mano, va a ser así y que los jugadores compren lo que uno quiere. Hay mucho trabajo por delante pero esperamos estar, como dije, también a la altura. Esquemas van a haber varios, seguro, pero la forma de jugar desde el Moco va a ser muy representativa de lo que quiere la gente. Un equipo aguerrido también, agresivo, que luche cada balón. Después, partido, íbamos a jugar muy bien. Otro partido probablemente no juguemos también que parte un poco de lo que sucede en un año pero la entrega tiene que estar siempre y el compromiso de los jugadores también. Don Robinson, Todare, Dere Utrane. Muchas gracias. Buenas tardes, Juan José. Buenas tardes. Te quería preguntar un poco cómo tomas la situación de que se genera por el consenso que ha motivado tu nombre. Uno consulta con hinchas y la verdad que están muy contentos con tu presencia. No sé cuánto te ayuda a eso desde lo anímico y para iniciar el trabajo con Deportes Temuco. Gracias. Con mucho agradecimiento, primero que todo, mucho agradecimiento y lógicamente eso genera una responsabilidad mayor. El hecho de tener, por ejemplo, muchos amigos acá, mucha gente conocida, mucha expectativa, el ser de acá, en lo personal, me genera una responsabilidad mayor de estar a la altura. por lo tanto, son más ganas de trabajar todavía pensando en cumplir con las expectativas, pero sin duda alguna con mucho agradecimiento, tanto Abraham, Roberto, Fernando Solís, estamos muy agradecidos del recibimiento de la gente y esperamos, repito, estar a la altura que para eso hay que trabajar. Las expectativas, uno un poco las va manteniendo, las va valorizando o las va revalorizando con resultados, con trabajo, con entrega y eso no va a cambiar. Don Gustavo Garrido, por favor. Sí, ¿qué tal Juan José? Gusto en saludarlo. Quería preguntarle si siente que, bueno, la responsabilidad para el Deporte Estemuco es mayor considerando la cantidad de refuerzos y de dónde vienen también estos refuerzos para esta temporada y bueno, considerando también el antecedente reciente en el ascenso que son los casos de Rangers y Quique, Wander, el año pasado que se reforzaron de gran manera pero que no terminaron por superar o por ascender justamente por esta responsabilidad que sintieron enorme de ascender de forma directa. ¿Siente que en ese sentido es para el Deporte Estemuco una responsabilidad mayor? Yo creo que siempre para el Deporte Estemuco es una responsabilidad estar peleando el ascenso, no creo que sea otra. Desde el 2019 no siento que se están en esta división siempre me parece que el objetivo ha sido ese porque el club lo representa y lo manifiesta de esa forma. Después, no tiene nada que ver que lleguen buenos nombres a conformar un equipo. Lo más, creo que el trabajo que hemos hecho ahora es traer buenos nombres y que ha sido un trabajo durísimo. Hemos estado en comunicación con Roberto constante desde hace mucho rato. Puedo confidenciar mensajes de Roberto a la una de la mañana que estoy durmiendo y yo lo recibo a las siete cuando me levanto y puedo seguir trabajando y conversando. Pero eso es la conformación de un plantel. Ahora viene lo más difícil o otra parte de lo difícil que es conformar un equipo. Por eso los nombres no te generan. Te generan ilusión, sí, porque son buenos nombres, contrataciones que hemos trabajado de forma malcomunada, importantes nombres, seguro, muchas alternativas, muchas variantes de las cuales estamos satisfechos. Pero después viene lo más difícil que es conformar el equipo, el compromiso, una forma de jugar, que eso ya pega nuestra como cuerpo técnico. Por eso te digo, tú hablas de equipos como Kike, como el mismo Wander, contratan jugadores, seguro, lo mismo que estamos haciendo nosotros, reforzándonos, teniendo variantes, mostrándole a la gente que hay una intención de algo. Pero nosotros tenemos la pega de conformar el equipo que logre ese objetivo y estamos seguros que lo vamos a lograr, pero, repito, con muchísimo trabajo, desde la humildad, no desde el creer que porque tenemos los refuerzos vamos a salir campeones, no, porque eso significa que el camino se desvía. nosotros desde la humildad empezamos a trabajar pensando en lo que tenemos que lograr. Don Francisco de Ufro Deportes. Gracias. Juan José, buenas tardes. Uno entiende que el objetivo primario que pidió la dirigencia es ascender, pero los objetivos secundarios que también le pidieron para esta temporada de 2023 si las pudiese explicar a grueso modo. Y lo otro, la última campaña que usted tuvo en la vez fue el 2015-2016, si mal no me equivoco, en Coquimbo. Han pasado siete años. ¿Cuánto siento usted que ha evolucionado en la división y cuánto implica también volver a trabajar en esta división? Ahí, bueno, con respecto a la segunda pregunta, nosotros después tuvimos un paso por Rangel, pero de la B, cuando nos tocó conformar un equipo, fue recuerdo 2015-2016, que fue un equipo de Coquimbo que terminamos tercero. No logramos el objetivo porque en ese tiempo no había el Igui, ya no existía nada, solamente subió, creo que Curicó subió y el segundo que Farica agarró un cuarto equipo, era medio mezquino en el torneo, hoy día hay más alternativas. Y con respecto a la... Bueno, ha pasado el tiempo, pero la división ha evolucionado. Antiguamente se decía que la primera B era una división de... Se le denomina como los potreiros, cosas así, de canchas, quizás de estadios que no son hoy día eso ha evolucionado mucho. Los estadios son diferentes, la forma de jugar es diferente. Magallanes salió campeón con una campaña histórica, con una forma de jugar que no se veía mucho en la B, de mucho buen trato balón. Por eso te digo, la división ha evolucionado un montón. Hay jugadores de categoría, hay cuerpos técnicos de categoría, hay clubes que invierten, hay clubes con infraestructura como la nuestra. Entonces, lógicamente, eso lo hace mucho más competitivo. Después de cara a la primera pregunta, parte de los objetivos que son de la institución y aparte también son objetivos nuestros como cuerpo técnico también es dar tiraje a la gente joven. Acá se habla mucho de refuerzo, de refuerzo, de refuerzo, de refuerzo y después viene la pregunta, bueno, ¿cuándo le damos un poco de minutaje, un poco de oportunidad a la cantera? Es parte del proceso que hoy día estamos trabajando. Por eso no queríamos antes trabajar, por eso estamos con trabajo en todo el jornal algunos días para ver la gente joven, para ver qué alternativas tenemos, para entregarles herramientas, para ver cuáles nos van a servir pensando en lo que nosotros necesitamos para el próximo campeonato, de que nos colaboren, de que nos ayuden, de que sean parte del plantel y por qué no, que sean figuras de este plantel. Porque uno en el fútbol no puede descartar nada. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, el mismo año pasado o este año jugó un arquero sub-21 en la segunda rural campeonato y fuimos el segundo mejor equipo con los colabores. Entonces no se descarta nada y se prioriza, aparte del objetivo, que es el ascenso, que eso está, que para eso requerimos de mucho trabajo, también siempre está la posibilidad de entregarle oportunidad a la gente joven cuando se lo merezca y más todavía en Temuco que en materia prima hay. Don Alfonso Gallegos, hoy le damos cordialmente la bienvenida porque a partir de hoy nos va a acompañar también primera vez chile.cl Muchas gracias. Hola, Juan José. Mucho gusto. Considerando que estamos ya en la fase de preparación del campeonato, ¿usted considera que Deportes Temuco es un candidato al campeonato y de ser así ¿es una presión para ustedes como cuerpo técnico? No, presión no. Candidato, por nombrar a Temuco ya tiene que ser candidato a ascender, pero eso después se va sosteniendo en la medida que uno vaya trabajando y que uno vaya logrando los resultados. Después hablar o no puede hablar muchas cosas. Yo prefiero un poco más el bajo perfil. El ser bajo perfil no es ocultar el objetivo final o la necesidad del ascenso. El bajo perfil o el hablar menos de repente significa que queremos hablar en cancha, queremos entregarle realmente a los jugadores y que ellos se desenvuelvan bien. Eso va a ser seguramente que ese, entre comillas, candidato sea un candidato real y sea un equipo que luche por el ascenso. Pero después hablar de equipo afuera es como fácil, por eso no me gusta casarme tanto con las palabras. Me caso más con el trabajo, me caso más con armar un equipo competitivo, me caso más con tener un grupo que luche férreo por estar dentro de los 11 y después dentro de los 18 y el que queda afuera que después la semana siguiente siga luchando porque el año es largo y para eso te repito, es el trabajo más arduo que tenemos nosotros como cuerpo técnico de poder llegar a un grupo de 30 por la misma línea que no se nos desvíe y que luchemos hasta el final. Don Andrés Arcosoto, Radio Mirador. Juan José, ¿qué tal? Buenas tardes. La bienvenida se lo han dado todos. Creo que es fundamental para poder formar un equipo, tener buenos jugadores y tener buenas personas. Yo creo que eso es uno de los grandes objetivos que usted y hoy día tiene la oportunidad de comenzar un trabajo desde el inicio, vale decir, con la gerencia deportiva, con los dirigentes de Deportes Temoco, con formar este plantel con buenos jugadores y con buenas personas. Sí, qué buena pregunta. Es parte de lo que nosotros priorizamos, de hecho, con Roberto lo conversamos mucho, aparte de la calidad técnica nos interesa también la calidad humana. Siempre hemos pensado como cuerpo técnico que los buenos grupos terminan logrando objetivos, de repente incluso grupos con no tantos nombres, siendo unidos, trabajando en conjunto, se logran objetivos. Por lo tanto, parte importante de los refuerzos o del pensar en algún jugador es, ¿nos va a servir? ¿Es una buena variante? Sí, perfecto. ¿Cómo es como ser humano? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es con los compañeros? Es prioritario porque el año es largo y no se puede desviar, por lo tanto, es mucho más fácil guiar a buenos seres humanos en busca del mismo objetivo que es lo que queremos hacer, que los objetivos personales vayan involucrados también con el objetivo grupal. por eso ha sido arduo el poder conformar este plantero porque fueron horas de conversación tanto Roberto conmigo y me imagino él con un montón de gente más que obviamente tiene que ser mucho más de lo que conversamos los dos, los dos fuimos cortando un poquito más el queque, por decir así, pero es una parte muy importante la calidad tanto del ser humano como lógicamente la del futbolista. Don Gerardo Zaprano Radio Entretenida FM Vilcum. Y Zona Deportiva saludamos a Juan José Rivera a su equipo técnico desearle mucha suerte para el 2023. Dos consultas se lesionó Kevin Serrano que estaba, digamos, como parte del plantel 2023 va a traer otro jugador en esa posición y cuántas en definitiva le quedan incorporaciones a Temuco para ya estar con el plantel digamos conformado a gusto suyo y lo segundo que me presenta su cuerpo técnico cargo y rol también dentro del equipo. Parto por la segunda a mi derecha tengo a Fernando Solí mi ayudante técnico hace mucho tiempo desde Coquimbo que estamos juntos alrededor de 7 años ex jugador muchísimo tiempo fuimos compañeros en 3 equipos diferentes nos tocó vivir un montón de situaciones como cuerpo técnico igual nos ha tocado vivir un montón de situaciones también lo cual nos hace adquirir un poquito de experiencia para manejar algunas cosas a mi izquierda está Don Abraham Esraín él es encargado de sacar de trota a los muchachos trabajo muy mancomunado nosotros con Abraham nos conocemos desde el 2014 que lo conocí en Deportes Concepción le mostraría un pasar importante repito con las mismas experiencias que Fernando salvo en un equipo que nos podemos trabajar juntos pero tenemos tenemos mucho fiato nos conocemos bien sabemos dónde ir apretándonos entre nosotros también para ir apretando a los jugadores por lo tanto es muy importante que ellos estén estén conmigo en esta gran responsabilidad después con respecto a lo de Kevin Serrano efectivamente nosotros teníamos inicialmente con Roberto estábamos viendo la contratación de a lo mejor de un volante más mixto que lo fuimos conversando con muchos nombres pasó lo de Kevin tuvo la necesidad de traer un defensor central cerró ya con nosotros Raúl Osorio que tiene que estar llegando el día 3 para presentarse y luego de eso tomamos la decisión como club y cuerpo técnico primero de observar la gente joven de observar los muchachos de no tapar espacios que probablemente se puedan ganar ellos después de eso después de ese periodo de ver a los jugadores de hacer un filtro y de ya iniciados los entrenamientos veremos si en algún puesto más nos falta algún tipo de necesidad eso va a ser ya con el correr de el inicio de los trabajos es un tema que tenemos absolutamente conversado no hay nada que ocultar hemos trabajado muy mancomunado en lo que es la cantidad de jugadores que tienen que llegar repito no queremos tapar la gente joven si nos vamos a dar un espacio seguramente ya ha iniciado el campeonato sino que los entrenamientos para ver donde podemos ir apretando o haciendo más competitivo alguna zona del equipo don Sebastián Alvarado de FM Laica muy buenas tardes Juan José desearle buena suerte a su cuerpo técnico y a usted durante todo el 2023 y bueno también refería a mi pregunta sé que dijo que no le gusta casarse con las palabras pero ¿qué puede esperar el hincha de Deportes Temuco respecto a lo que usted va a hacer junto a su cuerpo técnico para esta temporada? un equipo con mucha entrega un equipo con mucho compromiso un equipo que cada varón se lo juegue a muerte eso es lo que nosotros podemos inicialmente pregonar pensando en lo que queremos después como forma de jugar la mayoría nos conoce nos gustan más los equipos pertenecidosos los equipos de ataque más rápido transiciones si bien nos gusta la posición nos gusta la posición un poquito más agresiva por lo tanto buscamos siempre los equipos tener equipos más dinámicos y es lo que intentamos generar siempre te repito van a haber seguramente partidos porque la historia lo indica así las estadísticas lo indican así partidos muy buenos partidos que tengamos que corregir cosas pero pues sobre todo un equipo con intención un equipo con intención de ganar los partidos con intención de querer ir al frente de querer luchar cada partido es lo que nos caracteriza si usted analiza lo que hemos realizado en diferentes en diferentes clubes son generalmente equipos muy físicos y equipos que tienen transiciones que buscan una posición agresiva y que intentan llevar el partido a lo que quiere uno no a lo que quiere el rival don Maxi me irán a hacer una positiva de deportes buenas tardes Juan José Fernando junto con Desearle es un éxito acaba la pregunta gracias a la gerencia de comunicaciones del club nos enteramos que comenzaron los trabajos con los juveniles en estos días ustedes como cuerpo técnico como han percibido el desempeño de ellos ¿te faltó Abraham? ah, Abraham bien, bien con muchas ganas con muchas ganas obviamente bueno hay jugadores que están con contrato que ya están con nosotros pero la mayoría es un grupo que se está buscando una opción se están mostrando por lo tanto entenderán que vemos entrenamientos de mucha intensidad con muchas ganas seguramente con ripios normales de la juventud pero con muchísima intención estamos sacando nota de eso estamos conversando cada día de qué es lo que nos va gustando de algún tipo ¿no es cierto? de jugadores pensando en la conformación del plantel hay ilusión de parte de ellos seguramente hay mucho respeto pensamos que hay alternativas importantes para poder contar estamos en esa evaluación ya el día de viernes seguramente después de una práctica más de fútbol formal por decirlo así tomaremos algún tipo de decisiones con el cuerpo técnico pero nos ha parecido genial el poder venir antes a trabajar porque creo que es muy importante ver la cantera ver la gente joven entregar oportunidades de acuerdo a también lo que ellos vayan mostrando lo que ellos se vayan entregando y también es un premio para los muchachos de poder tener un cuerpo técnico que los va a ver que los está avisando que le está prestando atención estamos trabajando con ellos tal cual trabajamos con los grandes entre comillas no hemos cambiado absolutamente nada por lo tanto han sido días muy interesantes muy entretenidos también Fabián Canario de novenadigital.cl Juan José bienvenido nuevamente gracias yo sé que el objetivo como han dicho todos es ser campeón esta temporada pero también hay que tener cuenta que la liguilla da otro cupo este año se va a cambiar el formato siendo que el segundo no va a poder disputar la final de inmediato sino que va a tener que jugar una semifinal entonces yo quiero preguntarle si siente usted que es una mayor dificultad que se le pone a los equipos o siente que le va a generar más oportunidades a cualquier equipo ya que van a ser más desde el tercero hasta el octavo van a entrar a la liguilla yo lo dije cuando estaba incluso en primera A peleando el descenso yo lo dije muchas veces es mezquino para la B dos ascensos es mezquino para la A es poco castigo para la A dos descensos debe ser ser tres debe ser cuatro debe ser la liguilla promoción no existe hoy día tenemos la posibilidad de salir campeón si no es así meternos a la liguilla y pelear la liguilla después que el segundo es difícil igual por ejemplo en este campeonato el segundo que fue Correloa tuvo que esperar un montón de semanas para poder jugar y no hay equipos no hay partidos amistosos tampoco por lo tanto además Correloa recuerdo que jugó contra los sub-20 para poder adquirir minutos de juego y no es fácil perder una liguilla perder un mata-mata con un copiapó que venía constantemente de jugar con una continuidad del juego por lo tanto es relativo nosotros queremos lo primero que queremos hacer es competir bien queremos armar un equipo competitivo y lógicamente que los resultados nos lleven al objetivo final sea cual sea lo vamos a luchar como siempre lo hemos hecho con todo Sí, Juan José respecto a la preparación del equipo ¿cuándo cree que es prudente ya que empiece a tener el roce este equipo considerando que bueno llegaron muchos jugadores el cuerpo técnico también obviamente el nuevo ¿cuántos partidos amistosos tienen que jugar deporte técnico más o menos para llegar bien a lo que va a ser el inicio del campeonato ¿y cuándo? Pensamos que la idea es poder jugar cuatro partidos amistosos tres partidos amistosos lo ideal es cuatro pensando en que esos partidos amistosos igual van un poco de un poco de menos a más ¿no es cierto? hay equipos con los cuales podemos iniciar que son equipos cercanos que están cerquitos aquí de la de la región es lo ideal también hay que tomar en cuenta que lo hemos conversado mucho con Abraham sobre todo que este periodo de para fue un poquito más largo para la mayoría de los jugadores un poquito más extenso de lo normal producto del mundial por lo tanto el periodo de adaptación de los jugadores en el entrenamiento que tienen mucho cuidado va a haber un periodo de adaptación por lo menos de una semana para después iniciar un poco el aumento de las cargas para luego encerrarnos un poco más lo que es la pretemporada ya directamente o propiamente tal para que la pretemporada ya luego vaya concluyendo con partidos amistosos que nos permitan llegar con rodaje lo ideal siempre es jugar cuatro partidos también es bueno tener competencia que lo hemos conversado siempre con Fernando competencia interna a nosotros con Fernando muchas veces nos gusta jugar partidos entre comillas preparatorios entre nosotros entre los jugadores que compiten por un puesto que compiten por una posición igual agrega mucha intensidad pero sin duda alguna tres o cuatro partidos es lo ideal para poder llegar con un poquito más redobaje a lo que es el inicio de este campeonato ¿Tú para decir cómo ha sido? Sí, como que era ¿A partir de la semana 5 de trabajo? Más o menos el 20 en adelante debiésemos ya estar iniciando los amistosos Juan José dijeron que con la lesión de Quedín Serrano y la llegada de Raúl Osorio tuvo que cambiar un poco también la formación del plantel estaban viendo la posibilidad de un volante Iván Ledema lo han visto de su opción y el otro saber qué va a pasar con Brandon Obregón pensando que también no usa cupo extranjero en este momento Lo del título de Edema lo conversamos un montón fue súper complicado poder hacer la gestión la verdad que no estaba al alcance hubo intención del jugador después no se pudo fue un nombre que conversamos pero que no no pudimos terminar de cerrarlo y lógicamente fue lo que se dio un poco para ser transparente después por lo de Obregón Brandon está trabajando de forma normal está en un periodo lógicamente igual de evolución no lo conocemos tanto estamos preguntando también mucho a Rodrigo Flores en el tema de la preparación estamos en constante comunicación con él todos los días está en evaluación igual que muchos jugadores porque no tenemos tanto conocimiento de él sí no es lo mismo el conocimiento de ver un partido ver dos partidos al conocimiento del día a día es como profe usted conoce al jugador sí conocemos el 99% de los jugadores de fútbol nacional cuando es lo mismo conocer el partido que el día a día lo noto todo su cual por favor ¿cómo está Juan José? gusto saludarlo saludo a toda la mesa igual que les vaya muy bien si les va bien a ustedes nos va a ir bien a nosotros y les va a ir bien a todo Temuco así que es lo que esperamos ¿hay noche albiverde? ¿hay presentación o tarde albiverde? ¿tienes algún algún conocimiento de eso? no no tengo ninguno de ustedes y quizás Roberto puede darnos una respuesta por favor Roberto bueno se está trabajando en la noche el video y todavía no se pueden dar mayores detalles porque estamos estamos en esos pequeños detalles tienen que haber un par de confirmaciones pero obviamente como se está trabajando a la importancia del cuerpo técnico y la importancia de jugadores amerita tener una noche para que la gente conozca de forma más glamurosa lo que es el Pantel así que les voy a hacer una noticia que tiene que estar siguiendo que va a estar saliendo un poco tiempo más pero está confirmado que va a haber una noche muchachos le agradezco la ronda de consultas a nuestro cuerpo técnico ahora lo voy a solicitar a Roberto Rojas como gerente deportivo de la institución que le haga obsequio de una camiseta a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico del club ahora muchachos vamos a pasar a ver precisamente como ya señalaron la entrega de la camiseta que une el vínculo que ya era conocido entre la institución y Juan José Rivera pero ahora de carácter formal la puesta de la camiseta para los trabajos que hacer como el señaló el día 3 de enero la llegada de los jugadores si se había anunciado se había anunciado la presencia de Marcelo Salas que ocurrió con ello vamos a preguntar vamos a preguntar porque precisamente se había señalado que iba a estar como parte de los dirigentes en la presentación bueno está bien ahí está entonces tú me corrige el nombre Abraham y Rahim es el preparador físico Francisco voy a preguntar bien cómo se escribe porque también quedé un poco con la duda respecto sí y a ver si pudiéramos conversar con él al final S-R-A-I-N Israín Israín ok ahí está bueno consulta en vivo sí estamos en vivo somos sufro de deportes en la no lo dejó pasar para la foto Francisco no está bien pero si estamos en vivo y en directo además a través de radio y televisión somos sufro de deportes así que ahí estamos en la presentación en vivo y en directo son las 14 con 36 de esta jornada de día miércoles ¿a ti te gustó la palabra? yo la encontré bonita a mí esa la oficial la blanca con verde la verdad es que no no me gustó ¿te gustó más la negra? la negra me gustó mucho más sí pero bueno ahí está pero pero la blanca no la verdad es que me pareció que tiene hay una hay una una rayita muy delgada que está que está en la parte superior de la polera que me parece que ahí hay un tema de diseño que es incorrecto porque esa esa rayita cruza tanto el el logo de la camiseta como el escudo ¿ya? entonces creo que creo que bueno hay claramente hay alguien que no debería estar en la foto sí de hecho increíble era insólito bueno cosas que pasan con los medios de comunicación desde poco muy bien bueno era lo que le faltaba a la conferencia era claro le faltaba el momento más folclónico Francisco vamos contigo sí terminando la conferencia de prensa de todas maneras igual vamos a preguntar sobre la ausencia de Marcelo Salas para yo tenía entendido que tenía abuelo ahora en horas de la tarde y que por eso no pudo estar el día de hoy pero para para confirmar de todas maneras de hecho hasta Luis Landero no quiso estar de todas maneras acá está aquí en la parte externa de la sala de conferencia de prensa pero no estuvo lo que fue la presentación de Juan José Rivera muy bien estamos en vivo y en directo tú nos dices Francisco Carlos bueno qué te pareció la presentación bastante más formal de lo que fue el lanzamiento de la camiseta de la campaña de abonados y también la conferencia que tuvimos con Marcelo Salas hace un par de semanas el día de hoy fue bastante más formal en el estadio lo cual me parece que es una buena señal también de acercamiento con el municipio Carlos Hernández bueno yo creo que es necesario esta instancia ahora de la vez que conversó con nosotros tampoco fue como muy distinto no hubo muchas cosas novedosas respecto a lo que hablamos esa vez con él acá en los estudios falta todavía harto para que comience el campeonato entonces es un poco complejo quizás el saber de los partidos amistosos era lo más importante en esta conferencia Francisco si de un momento voy a ver si puedo conversar con Juan José en vivo Juan José si vamos a esperar que esté para poder tener un momento también para poder conversar con él tranquilo tranquilo voy a pancho voy a leer mensajes de la gente a través del whatsapp nos dicen si Damián sabe si perfecciona su juego llegaría muy lejos creo que Damián tiene todas las condiciones como para ser un muy buen delantero de Deportes Temuco ojalá que este año la rompa en el club más mensajes señores hoy en la mañana fui con mi hijo a retirar las credenciales de abonados según la pauta entregada por el club lo malo fue que cuando nos tocó a nosotros todavía no las tenían confeccionadas y no éramos los únicos con el mismo problema nos retiramos pasadas las 12 horas del día cuando las mandaron a hacer lo otro dicen que pese a tener la credencial igual vamos a tener que bajar las entradas y esa no era la idea porque pensábamos que con la credencial bastaba una pena bueno más mensajes por acá nos estaban hablando de late de algunas personas que estaban en el haciendo las preguntas y además que un poquito autorreferente si te iba a hacer ese comentario yo diría que más que un poquito insólito un poquito mucho más mensajes buenas tardes ojalá Temuco rinda para el 2023 y el arquero Urra cuando pasó por Temuco fue lejos el más bajo ojalá no se repita voy contigo Francisco allá estamos en vivo y en directo si vamos a conversar de manera más personal se le quiere llamar así con Juan José Juan José bueno la presentación varias preguntas ya fueron saliendo cómo te tomas precisamente ya lo que es este trabajo en el año 2023 para Deportes Temuco si bien ya estás trabajando durante esta semana con los jugadores jóvenes la llegada del primer equipo con muchos jugadores de primera división de hecho la gran mayoría de los jugadores son de primera como dije recién con mucha responsabilidad de hecho cuando aprovecho de agradecer a Marcelo no es cierto a don Raúl no estuvo no puedo venir no sabes no no pero yo aprovecho de agradecer a Marcelo y a Raúl cuando nos juntamos a conversar para ver esta posibilidad de afinar detalles por decirlo así o de conocer un poco el proyecto del club fue como todo muy rápido muy dinámico mostró mucho interés y yo también agradecer primero eso ¿no cierto? y sin duda alguna ahí mismo se conversó de la necesidad ¿no cierto? de armar un equipo competitivo y se conversó de la responsabilidad que tiene ¿no cierto? el poder representar bien a Temunco y tener un lugar de avanzada eso fue lo primero que conversamos así que agradecer y lógicamente desde ahí parte nuestro objetivo después con muchísima responsabilidad como dije recién el hecho de venir un par de días antes a conocer a la gente joven nos abre un poquito más el abanico también de qué jugadores jugadores pueden ¿no cierto? podemos necesitar o podemos ir cubriendo ¿no cierto? con esa gente joven y nada con mucha ilusión también de poder como Temuquense poder representar bien al club de mi ciudad los pasos por Coquimbo me imagino Antofagasta Audax bueno más atrás Ranger Concepción Mayego en su momento en el inicio van formando un poco no solamente al técnico sino que también a la persona ¿cómo se asume precisamente? no sé si no sé si se había dado antes me parece que el equipo anterior no era la necesidad de ser campeón ¿aquí cómo se toma precisamente que el objetivo principal sea ser campeón o ascender derechamente? yo creo que todos parten con la ilusión de ser campeón yo creo que en primera por ejemplo pero nosotros por ejemplo en Audax la fecha cuando estábamos 2019 la fecha 21 íbamos segundo no era tan lejano de ser campeón uno siempre parte con esa ilusión después sin duda alguna como tú bien dices los años que uno va adquiriendo que no siempre nos fue bien y que eso también hace o arma al entrenador tuvimos pasajes irregulares si te pudiese encontrar a Rápido imagínate disputar siete descensos bajar solamente una vez esa vez que bajamos peleamos semifinal de Sudamericana que fue una experiencia inolvidable hemos clasificado aquí por la Sudamericana hemos tenido pasos irregulares por Antofagasta por ejemplo que fue un poco más irregular eso va armando un poco lo que es la experiencia del entrenador y va armando al entrenador más que para cualquier otra cosa para a lo mejor poder manejar mejor diferentes situaciones que para eso estamos nosotros para poder dirigir un grupo llevar un grupo no solamente el partido no solamente el esquema por eso yo no respondo mucho las preguntas del esquema del sistema porque hay cosas que van más allá hay cosas que son más son más fuertes y esa es la pega del entrenador de poder sobrellevar un plantel de 30 jugadores en búsqueda de un mismo objetivo el año es larguísimo y tenemos que siempre estar muy alineado normalmente hoy he estado trabajando con Federico El Duayen ¿por qué este año no forma parte del cuerpo técnico? porque nos adaptamos como cuerpo técnico a la gente de staff que tenía el club fue un tema que conversamos con cada miembro de mi cuerpo técnico en este caso tampoco pudo venir conmigo mi analista que es Sergio Sobarzo son dos tremendos profesionales seguramente hemos dejado tremendas huellas con ellos como cuerpo técnico uno muchas veces lamenta esas situaciones porque es gente importante para uno son gente que tiene mucho cariño pero Temunco tiene gente de staff gente de planta en la cual confiamos mucho también esperamos lógicamente que tanto Federico como Sergio puedan rápidamente insertarse en este tema laboral son repito tremendos profesionales de muchísima capacidad y nada esperar que ellos vuelvan al ruedo por decirlo así nosotros poder trabajar con Abraham y Fernando pensando los objetivos que tenemos acá en el club junto con los dos Rodrigo que son Rodrigo Garrido y Rodrigo Flores que son tremendos profesionales que nos han recibido de muy buena forma esperamos un cuerpo técnico muy comprometido con la institución antes de liberarte muchachos no sé si tiene una pregunta desde el estudio si rápidamente Pancho bueno primero que todo gracias por el tiempo a Juan José Rivera dame un momento le voy a colocar el audífono perfecto gracias para que pueda escuchar sí gracias Juan José primero que todo muchas gracias bienvenido a Temuco mucho éxito en todo lo que viene rápidamente Juan José si selecciona Santiago Camacho por ejemplo a quien tiene pensado como reemplazante en esa zona probablemente no hay otro volante creativo dentro del equipo nominalmente Juan José tenemos la posibilidad de que Oscar Salinas haga la labor de enganche tenemos la posibilidad de Vicente Aro que es un muchacho muy joven de mucho talento y lógicamente esas son las las vicisitudes que nosotros como entrenadores tenemos que ir solucionando no nos ponemos en ese caso Santiago un jugador importante si no está yo nunca hago nunca lo he hecho como entrenador hacer un araquiri por jugadores que se van lesionando que van faltando durante el año tenemos un plantel para eso hay que preparar los jugadores a lo mejor si no está Camacho jugamos sin enganche a lo mejor si no está Camacho jugamos 4-4-2 porque no tenemos delanteros tenemos extremos tenemos de todo no es como falta un jugador hay que poner un jugador en el puesto de él no es tan así para mí por lo menos si no está uno ahí está otro si no hay un sistema diferente si no hay una forma de adaptarme a los que tengo muy bien Juan José buenas tardes tengo dos consultas la primera tiene que ver con los refuerzos hay plazos para ya ir cerrando el plantel que posiciones también le gustaría a ustedes como cuerpo técnico sumar y lo otro tiene que ver con algo que comentaba recién con los esquemas que tanto se ha hablado o tanto se ha hablado hoy en día estos que parecen muchas veces números telefónicos y que van mecanizando quizá un poco más el fútbol en cuanto a ser dúctil y también la posibilidad de buscar jugadores polifuncionales entendiendo que no te estás casando con ningún esquema propiamente tal es que no casarme con ningún esquema es parte de adaptarme a los jugadores que tengo es por eso por ejemplo con la pregunta anterior no está Camacho que es un enganche nominal y probablemente sí es el único enganche nominal que tenemos pensando en que estamos viendo gente joven que te repito hay un Vicente Aro de mucha juventud con mucho talento que a lo mejor podemos quién sabe proyectar a lo mejor podemos armar a Deaban García como enganche que es parte de a Deaban Saez perdón que se cambió el apellido que es parte del trabajo nuestro y si no es así habrán sistemas diferentes polifuncionales nos gustan los jugadores tenemos tenemos a Benjamín Rivera que juega como central que juega como volante central tenemos un Raúl Osorio que juega en toda la parte completa de la zona de la zona defensiva y después el resto es también preparar armar y trabajar con jugadores para que vaya adquiriendo diferentes formas o puestos diferentes como lo hace Matías Andrade que juega volante contención aunque juega de lateral derecho Zamorano ha jugado de central ha jugado de volante es parte de lo que nos gusta porque nos gusta esta deductibilidad gracias Juan José Juan José tiene ahora con que hacer así que tiene que retirar gracias Juan José por el tiempo un abrazo grande a todos lo que necesiten siempre vamos a estar acá y nada muchas gracias a la altura de la responsabilidad gracias Juan José las palabras muchachos de Juan José Rivera el técnico de Deportes de Mundo que tuvimos la posibilidad de conversar ahora en exclusiva con él ya de manera más cercana o más personal algo más que hayas podido percibir Francisco algo más que nos puedas comentar ya en la última palabra contigo después ya tomamos contacto con con Jota y también con todos los mensajes que tenemos de la gente a esta hora Francisco Hermosilla ya en directo desde las entrañas del Germán Becker no básicamente lo que ustedes pudieron observar a través de las imágenes en la presentación del cuerpo técnico señaló la posibilidad que hubo que llegara e iba a Ledema pero por diferentes motivos no se pudo cerrar al jugador que dejó de pertencer a Deportes de Antofagasta más allá de eso en general un clima tranquilo para lo que es esta presentación pero ya sabiendo que habíamos tenido la posibilidad de conversar con él con Juan José Rivera la semana pasada y que el día 3 de enero ya comienza el trabajo con todos los jugadores contratados los 11 jugadores porque también señaló que Raúl Osorio ya está confirmado como refuerzo de Deportes de Bucú solamente falta la gráfica para poder indicar que sea parte de la plantilla de Alviverde Pancho plantel cerrado ya ¿no? Sí a lo menos van a esperar van a ver los entrenamientos si es que en definitiva hace falta alguna posición algún jugador que pueda llenar más el gusto en algún sector del campo de juego lo analizarán pero de momento el plantel se encuentra cerrado con los 11 refuerzos más los jugadores que tenían contrato y además los jugadores jóvenes que están viendo en esta semana el cuerpo técnico Juan José Rivera Fernando Solís y Abraham Ray abrazo grande Pancho muchas gracias abrazo mucho que estén muy bien en vivo y en directo desde la presentación de Juan José Rivera allí oficial en Deportes Temuco tenemos un montón de mensajes ¿te había tocado una presentación así? ¿perdón? yo todavía estoy medio ido con la presentación ¿te había tocado alguna así? sí como no 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 pero me refiero a que eran más bombos para la gente que estaba preguntando que para el entrenador no sé qué decirte con eso la verdad que me da un poquito vergüenza sí me llamó mucho la atención pero bueno lo importante es que ¿sabes qué es lo importante? y que es clave hoy en día es cosa de ver lo que juegan algunos equipos en la Liga Europea esto de ir moviendo el equipo y adecuándolo de acuerdo a las circunstancias del juego porque muchas veces pasa que hay equipos que son muy defensivos por ejemplo le hacen un gol y no saben cómo salir entonces el tener la capacidad de poder ir modificando el equipo de dominar varios esquemas permite justamente en un partido poder cambiar las situaciones y eso yo creo que es muy positivo más en una división como lo es el torneo de ascenso que es muy complejo y que ya no tiene ese mote de que es una división en la que se pega mucho se juega y mucho el fútbol ahora ha cambiado completamente el estilo de juego varios mensajes que nos llegan a nuestro whatsapp sobre el tema de las camisetas también nos envían una tercera camiseta que es una verde completa que era la tercera alternativa que es muy bonita igual me parece que es mucho más sobria que la anterior pero hay varios temas sobre las camisetas acá que nos están llegando por acá nos dicen 100% confirmado Osorio así es lo dijimos ya hace varios días por acá nos dicen hola chicos no sé si se escuche mal aunque tengamos las credenciales de abonados igual hay que bajar las entradas si es así cuál es la idea de abonarse se lo vamos a preguntar bien a la gerencia técnica o general de Deportes Temuco para poder saber bien cómo es el tema por acá nos dicen alguna idea sobre el equipo más o menos cómo va a jugar por acá por acá por acá a ver nos están escribiendo hartos mensajes de acá qué es lo que nos dicen varios mensajes saludos de Francisco de Traiguén ojalá se dé los resultados futbolísticos bueno saludos para ti Francisco allá en Traiguén por acá hola siempre hay jugadores que pueden ocupar varios puestos pero a la hora de ver el rendimiento no alcanza Rivera nombre a Andrade desde lateral que no lo hizo bien este año y en cuanto a la camiseta la blanca debió ser el mismo diseño de la negra pero en albiverde recordemos que fue una decisión netamente democrática así que se votó sí claro fue una votación y también algo importante acá al final Rojas es el gerente deportivo tema que no había sido oficializado Carlos pero que el día de hoy lo confirmó allí Deportes Temuco con las palabras del encargado de prensa César Lobos que lo presentó a Roberto Rojas como el gerente deportivo de Deportes Temuco para esta temporada 2023 Juan Pedro Peña ¿cómo le va? buenas tardes ¿cómo estás? Fabián un gusto de saludarte ¿cómo está Carlos? ¿todo bien por allá imagino, no? todo bien ¿por allá mucho calor? todo bien no no, hoy día medio frío fíjate pero está soleada la jornada bueno, digamos que yo estoy en la zona lacustre en la comuna de Villarrica para quienes no nos identifican yo sé que tú sabes pero un día completamente despejado gratísima temperatura la verdad todo bien ¿qué te pareció la presentación de Juan José Rivera y cómo también en base a lo que se ha podido reportear JP uno va viendo cómo se va armando todo el el pool en definitiva? mira por cuestiones estrictamente laborales la escuché más que la vi de hecho no la vi la escuché completa estuve completamente conectado con ustedes con el reporteo in situ de de nuestro Pancho Hermosilla y la verdad sí uno como recién lo decía y sin afán de de ufanarse de nada está un poco acostumbrado a este tipo de presentaciones evidentemente que lo más noticioso entre comillas lo dijiste tú Fabián ¿no? es la ratificación de Roberto Rojas como gerente deportivo aunque seamos sinceros no sé si te pasó a ti Fabián Carlos la verdad que tampoco es tan sorpresivo digamos ¿no? uno lo sospechó desde el momento mismo en que Roberto Rojas ayudaba a Marcelo Salas como presidente del club de deporte de Temuco pasó de ser asesor personal porque así se definió él mismo a través de las redes sociales a gerente deportivo de la institución obviamente ¿no? que primero que todo le deseamos que le vaya bien que tenga éxito y que y que el equipo que han conformado compita y consiga el objetivo que es ascender eso es lo primero Jota y bueno que les vaya bien ¿sabe? antes de volver contigo Jota acá hay un mensaje bien importante ya que dijimos algo que podía ser negativo en relación a hoy día personas que se demoraron al momento de recibir su credencial acá hay otro mensaje señores un detalle quedé muy sorprendido porque fui a retirar mi credencial y venía en una carpeta con dos stickers y una lapicera la presentación del cuerpo técnico muy bien todo nos dice Víctor de Padre de las Casas mensajes buenos mensajes malos pero que evidentemente apuntan también a que hay gente que está en estos momentos en permanente contacto ¿no? con el club y que está yendo a buscar sus abonos y que se los están entregando y probablemente algunos se demoraron solamente eso Jota quería plantearlo ¿sabes qué? creo poder responder a aquel auditor que se manifestaba un poco molesto porque le entregaban una entrada Fabián y creo tener la respuesta lo que ocurre es que en el estadio no Jota lo que estaban planteando es que más allá de que tengan la credencial después de abonado después en el partido tras partido de local van a tener que descargar la entrada igual para después poder presentarla al momento del ingreso al estadio es que eso es lo que te quería comentar precisamente así lo había entendido es que al momento de ingresar al estadio siempre tiene que individualizarse el quien ingresa digamos ¿no? entonces por eso es que yo entiendo que se requiere este documento paralelo que es la ratificación de quien va al estadio porque hay oportunidades y de hecho entiendo que así va a ser y sigue siendo tú puedes de pronto ceder el cupo si es que tú el poseedor del abono no puede ir tú lo puedes acceder a tu padre a tu hermano al amigo digamos ¿no? y para esa individualización de la persona que ingresa al estadio por esta cuestión de estadio seguro y todo el tema que conocemos es que se requiere esta entre comillas ¿no? doble identidad para quien adquirió el abono y para quien en definitiva va a ir al estadio así se explica la situación creo Sí puede ser Jota ¿supiste algo más del equipo? bueno lo dijo ya Rivera que Osorio llega al 3 plantel completo ¿no? ya lo se lo preguntamos a Pancho él también lo averiguó ya el plantel está cerrado a no ser de que en estos próximos 30 días de trabajo se den cuenta de la necesaria llegada de un nuevo refuerzo más como para completar el equipo en definitiva llegaron 11 jugadores 11 jugadores y se fueron 14 ese es el tema pero de los 14 que se fueron habían varios que tuvieron muy pocos minutos durante esta temporada lo último contigo Juan Pedro y un plantel Fabián que yo me me quedo con las palabras del propio Juan José Rivera fíjate que en ese sentido creo me parece hasta ahora ha sido completamente claro y directo no es lo mismo tener buenos jugadores que creo todos coincidimos con que los tiene para esta temporada el club de deportes este muco pero otra cosa es hacer equipo y ahí es donde está el tema pendiente Fabián evidentemente y tú racionalmente yo preguntaría quizás lo mismo si no está Camacho quién va a crear y J. Rivera apela a que el equipo tiene que subsanar la ausencia no solo de Camacho sino que de cualquier otro jugador entonces ¿dónde está el desafío de quién más? lo que tanto nos gusta pues Fabián ver el equipo en el terreno de juego en cancha para ver cómo funciona ya tengo como siempre lo digo en todo caso ansiedad por tener olor a pasto cerca y poder ver a este club de deportes este muco jugando para probarse cómo va a funcionar colectivamente quizás Jota si también tú y yo que somos más viejos no tenemos esa antigua noción gracias por excluirme del grupo te excluyo del grupo de los sobre 40 Carlos cuando ya llegue a los 40 te incorporo pero tenemos esa noción Jota de dos jugadores por puesto y en el puesto del creador no veo el segundo jugador pero él apuntó un nombre que además es interesante ya por lo menos comenzar a conocerlo el del juvenil Vicente Aros que puede cumplir con la función y si lo menciona Rivera es porque me imagino que ya lo han visto y que tienen muchas esperanzas en él lo cual me parece fantástico porque también hay que darle minutos a los juveniles eso era Jota pero creo que concordamos un poco en lo mismo un abrazo grande Juan Pedro que estén muy bien muchachos y ojalá que llegue 17 o 24 el día de la noche en Viverdo donde veremos en cancha a este club de deportes este muco no creo que lo pueda ver antes sin entrenamiento Fabián por eso digo lo del partido a mí me dijeron 24 pero bueno ya esperaremos cuando es la noche al Viverdo y ver además con quien va a jugar gracias Jota si si es lo más probable que sea 24 efectivamente la alternativa a la otra era la del 17 abrazo muchachos que estén muy bien a las 5 de la tarde el Leeds enfrenta al Manchester City esto es por Premier League para cerrar la fecha tenemos fútbol hoy día en la tarde también hay League One en Francia con 6 partidos perdón hay 3 que ya se están jugando nos siguen llegando mensajes pero que no los vamos a alcanzar a leer hoy día en la noche también hay NBA la fantástica NBA que anoche tuvo una exhibición para la historia estás triste estoy acostumbrado ya Luca Donchich le metió 60 puntos a los Knicks además 20 rebotes y día de asistencia una de las mejores actuaciones de la historia fue anoche la de el base de los Dallas Mavericks hoy día Miami con Los Ángeles Lakers no se sabe si juega Lebron gracias Carlos por estar el día de hoy con nosotros y gracias Chile se llama la despedida de Fernando González 22 de abril 22 de abril lugar por confirmar va a estar en Temuco sí desde los 20 mil pesos los tickets 20 lugar más barato sí nos vamos chao que les vaya bien somos UFRO Deportes gracias UFRO Deportes un completo equipo de profesionales analiza todo el acontecer deportivo de la región el país y el mundo por radio y televisión UFRO Deportes